Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Y la firma de esta semana en Arte Uy en Perspectiva es la de Héctor Yuyo Goitiño, artista duraznense del cual hemos conocido parte de su obra, parte de su vida. Goitiño falleció en el año 2016, pero el miércoles pasado, Daniela Blut recibió a Ana Goitiño, hija del artista que le contó, bueno, de todo, de su vida, de su taller, de sus obras, de dónde se conservan, porque no es tan habitual que sean exhibidas como lo tenemos el honor y el placer de exhibirla aquí en nuestro estudio. Y en una de esas tantas historias, bueno, los Goitiños son una familia que llevan el arte y la cultura hace muchos años. Nelly Goitiño era la hermana mayor de Yuyo y, bueno, lo inició en el mundo del teatro, de la escenografía, pero también eso le permitió, cuando vino Goitiño muy joven, de Durazno, Montevideo, y se quedó con su hermana, conocer gente de otras artes. En este caso, nos cuenta Ana cómo conoció Yuyo a Gurbic y cuál era su interés por el constructivismo. Conoce a Gurbic en un, yo le digo restaurante, pero debía ser una cantina, en la que comían la gente de teatro y la gente vinculada al arte. Y en ese lugar, él un día, bueno, un día, dos, tres, fue conociendo a Gurbic, se hicieron muy amigos y, bueno, y así él fue llegando al taller. Él ya tenía inquietudes plásticas, ¿no? Él ya había estudiado con Manolo Lima. ¿Y ya tenía cierta inclinación hacia los principios constructivistas o cierta preferencia? No necesariamente, no. Eso fue a partir de su vínculo con Gurbic, que en ese momento estaba en el taller, también en su primera etapa, en los cuadros de Gurbic, más constructivistas después Gurbic. También tomó su camino. Sí, tomó su propio camino. Yuyo siempre se mantuvo a lo largo de toda su vida más aferrado a los principios, digamos, del arte constructivo. Más allá que hiciera o no necesariamente un cuadro netamente constructivo, siempre los cuadros iban a mantener el principio de estructura, equilibrio, ritmo, simbología, esas cosas iban a estar siempre. ¿Qué era lo que lo traía de esos principios constructivistas? Yo creo que él se identificaba con esa visión que tenía el taller de tratar de tener un arte universal, un arte que llegara a todos, un arte que se pudiera comprender, un arte que estuviera presente en todos los aspectos de la vida, como planteaba el taller. Allí escuchamos a Ana, la hija de Yuyo Goitiño. Esta conversación divina con Daniela Bluth la pueden escuchar y ver en nuestra web radiomundo.uy. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Banco República, nuestro banco país. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa.